Jesús Para ti Jesús Al estar la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Yo te adoro a ti, yo te adoro a ti Cuando veo la pureza de tu dulce amor Y compruebo la belleza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Yo te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Yo te adoro a ti, yo te adoro a Dios Y al estar aquí delante de ti Yo te adoro a ti, yo te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, yo te adoro a Dios Te adoro a Dios Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Yo te adoro a ti, yo te adoro a Dios Y al estar aquí delante de ti, yo te adoro a Dios Y al estar aquí delante de ti, yo te adoro a Dios Y al estar aquí delante de ti, yo te adoro a Dios Y al estar aquí delante de ti, yo te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Gracias por ver el video